Muy bien, seguimos en nuestra casa y ahí están mis grandes amores, los búhos. También en el cuarto de los bebés, claro que sí, bueno, tampoco los voy a desalojar tan rápido de mi vida porque los quiero mucho y vamos a estar claros, nos ayudaron a todas muchísimo el año pasado, así que ahí los tenemos todavía, los tenemos como alfileteros, los tenemos decorando el cuarto de niños, yo los tengo en mi casa en el cuarto de costura, de verdad que los búhos son muy 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 bonitos y muchas de las personas que están viendo el programa todavía tienen material de ellos, así que trabajen tranquila, trabajen tranquila que ellos gustan mucho y siempre se pueden vender. De hecho el cuarto este que tenemos aquí es el que estamos armando juntos, es de un varoncito y tiene muchos muchos búhos bien bonitos que se pueden armar, esa tela es muy 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 bonita, la de los búhos de bebés, búhos bebés. Bien, aquí tenemos el caramelo, me falta solamente este pedacito acá, como les dije yo me quedé en el corte completando para no cansarlas con la misma parte del trabajo, ahí, y luego vamos a agarrar lo que son las piecitas, las piezas laterales y vamos a repetir exactamente lo mismo, fíjense que aquí nosotros tenemos la continuación de la costura y de la costura de esta pieza, verdad, entonces lo que van a hacer es que van como a forrar, como quien dice a forrar esta pieza acá, ahí ven, así, y bueno, le van a poner un alfiler de este lado, ajá, bien, y vamos a hacer lo mismo de acá, otra vez, costura de la parte de atrás con costura de esto, vamos a doblar así y como que forráramos toda la pieza, verdad, entonces vamos a abrir acá, costura con costura, le vamos a poner las respectivas alfileres de este lado, de este otro lado, aquí, y vamos a coser alrededor en la máquina, vamos a hacerle dos costuras, primero vamos a hacerle una costura recta para coserla como tal y después le vamos a hacer un zig zag para que al recortar y con el uso no se deshilache, vamos a ver, tenemos suficiente hilo, este, vamos a acomodar acá. ajá, ya pasé la recta, voy por el zig zag, el zig zag me va a servir para unir todas las piezas para lado, pieza principal, laterales, todo lo que tenemos, ven, ahí está, listo, vamos a repetir lo mismo, exacto, del otro lado, volvemos la máquina zig zag, nos volvemos a organizar y a preparar aquí, ahí está, y vamos a hacerle zig zag, corremos esto, ya está listo, muy bien, una vez que hicieron esto ya lo que nos queda es recortar para poder voltear, como ya hicimos el zig zag, nosotros vamos a recortar todo el excedente de material y eso va a quedar bien limpiecito y bien bonito, ven, ahí está, aquí está un poco grueso, pero vamos a, con paciencia, a cortar todo lo feito que nos quedó, listo, limpiecito, ahora este lado, todo lo que son hilos, ahí va, ok, y listo, ven, bueno, una vez que hicieron todo esto, ya está todo esto, ya está todo clarito, vamos a ordenar bien la mesa, abrimos este para este lado, así, y abrimos este para este otro lado, ven que nos queda todo larguito así, vamos a aprovechar para sacar todos los hilos que sostenían el trabajo y vamos a enviar el paralado para este lado, ahí, ok, recuerden que la limpieza de todos los trabajos es en la medida que lo van haciendo, queda muy feo que una clienta esté arrancando hilos o preguntando, este hilo va acá, ustedes saben que no, que ese hilo no va ahí, ok, y aquí está la otra parte del paralado, ven, y ya quedó completo, vamos a terminar de limpiar los hilos acá, ven, y lo importante es que a ustedes les quedó la costura toda por la parte de atrás, así completito, completito, les quedó esta pieza que está aquí, bueno, aquí tenemos nosotros también lo que es la parte interna de nuestro cojincito, que la armamos con cualquier retacito de tela que tengan, lo que ustedes van a hacer es que van a colocar este caramelo aquí adentro para que lo puedan armar, ven, entonces van a agarrar el caramelo que lo tenemos acá y vamos a colocarlo, ya está, ya tocó la punta aquí, ya tocó empujar acá el paralado, sí, porque si no queda el paralado hacia arriba y no se ve bien, esa sería la manera correcta, y aquí la otra, si queda mucho cojín de acá, pueden empujar un poco más hasta encontrarle la medida justa que quede bien, ven, ahí está, eso sería el trabajo, voy a dejar un poquito aquí que busco la cinta que se me cayó para acá, eso es para que usted la pueda recoger, aquí la tengo, bueno, la cintita, una cintita cualquiera que combine con el trabajo que estamos haciendo, arrugamos acá, así, de esta manera, tomamos la medida que necesitamos para no desperdiciar, aproximadamente unos 25 centímetros de cintita, ahí, y para poder armarle los lacitos, aquí, y aquí, vamos al otro lado, otra vez, arrugamos acá, agarramos más cinta, la cantidad de material que necesitamos, y amarramos, y estamos totalmente listos, ya, con el caramelito para poder decorar la cuna, lo pueden hacer con colores rojos, lo pueden hacer con blanco también para decorar para el día de la amistad, allá está el otro, al lado, que es el otro que preparamos, y eso se combina perfectamente con el cojincito de parche que hicimos en la clase pasada, les recuerdo que todo el paso a paso, la foto de cómo lo fui haciendo, y el patrón, se encuentra en las clases gratis que nosotros tenemos en el Facebook del taller de Sonia, dándole clic a me gusta, usted le da me gusta, y ahí va a tener la información de dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son las guías que le recomendamos, cómo se decora el cuarto de un bebé, bueno, ahí vamos como intercalando todo lo que ustedes necesitan, así que bueno, aquí lo tengo preparado, me queda todavía otra parte, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, bueno, entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer un pequeño corte, y en la próxima parte reforzamos, como me sobró un bloquecito, vamos a hacer un búho para decorar también este cuarto que es con búho, vamos a hacer un corte, ya volvemos.